Si vieran aquella ingrata, esa que vivió conmigo, se ha buscado otro marido, porque yo no tenía plata. Si vieran aquella ingrata, esa que vivió conmigo, se ha buscado otro marido, porque yo no tenía plata. Si la vieran cómo anda con la misma Romanda, con la misma Romanda, compadre, ya se está poniendo cuaca. Si la vieran cómo anda con la misma Romanda, con la misma Romanda, compadre, ya se está poniendo cuaca. ¡Tírala sin vergüenza! 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 Gracias por ver el video.